Uniformados de la Policía, mediante el desarrollo de la Operación Orión, lograron la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada denominado Los de La Paz, con la captura de sus integrantes. Según las autoridades, estos seis capturados se estarían vinculados con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de estupefacientes y homicidio selectivo en el barrio La Paz y sectores aledaños a la Comuna 3. Quiero informar de una operación que realizamos la semana inmediatamente anterior, la Operación Orión, donde logramos la captura de seis delincuentes y la imputación de otra persona que se encontraba privada de la libertad. Este hecho fue que estos delincuentes venían realizando su accionar delictivo en jurisdicción del barrio La Paz y se conocían como los delincuentes de La Paz y venían generando su accionar en la Comuna 3. Los hoy capturados son conocidos con los alias de El Boti, Piojo, Loco, Freezer, Cole, Pitillo y Cabezón. Estos sujetos serían los encargados de la comercialización y distribución de estupefacientes en el barrio La Paz de La Comuna 3, además del homicidio selectivo en los barrios La Paz, Jerusalén y Asentamiento Humano, Brisas de La Paz y sectores aledaños. Quiero resaltar que estas personas fueron judicializadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Estas personas, gracias a un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, con actividades especializadas de policía judicial, actividades de vigilancias, seguimientos, entregas controladas, logramos la captura de estas seis personas. Entre ellos destacar alias El Boti, alias Piojo, alias El Loco, alias El Cole, alias Pitillo, alias El Cabezón y alias Freezer. Estos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.